Hermanas, qué onda, soy el Sergio Romero, ya saben, el día de hoy yo aquí sacando los trucos, revelando identidades y sacando todo lo que tenemos que sacar y bueno, el día de hoy tengo un invitado de esos que a ustedes les encanta porque es bien morboso, mi amigo, mi hermana y mi amiga íntima, ya lo puedo decir así y que nos va a contar algunos secretitos para todo este rollo, pero me encantaría que él se presentara, que nos dijera quién es, cuántos años tienen y pues que nos cuente cuál es su arroba en Twitter para que lo vayan a seguir, entonces, oye baby, muchísimas gracias por aceptarme esta entrevista y pues cuéntanos quién eres Pues mucho gusto, yo soy Armando Cárdenas, mi arroba es el de los masajes, con doble S al final, y pues bueno, soy masajista Masajista de esos que a muchos héteros les gustan, de esos que con un final feliz, ¿cierto? Puede que pase, puede que sí Por lo regular trato de Trato de, eso es todo Oye, pues bienvenido al canal, muchísimas gracias Gracias Por aceptar la invitación, por aceptarnos aquí en tu consultorio Que ahorita les voy a tomar unas fotitos para que ustedes puedan ver qué bonito lugar, de verdad Y independientemente de todo eso, si en alguno de momento ustedes necesitan un servicio Mi querido Armandito les puede dar ahí un masajín Pero no estén de cochinas puercas inventadas, ¿eh? Para que no vayan a estar ahí de cochinas diciendo Ay, voy a ir nada más para aprovechar Oye, pues muchísimas gracias Armando por recibirnos aquí Mejor conocido como el de los masajes En el primer comentario y en la descripción del video va a estar su arroba Para que vayan a seguirlo Y pues puedan ahí disfrutar de todo el contenido que él tiene Pues de verdad, gracias Y pues vamos a comenzar con este chisme Primero, pues un saludcita Porque miren, nos invitó aquí Un whiskycito ¿Y quién soy yo para nagarme, hermanas? Vean todo lo que hago por ustedes Embriagarme, meterme con hombres Ay, no, perras, deberían de agradecer Oye, Armando, pues me encantaría que me contaras un poquito De primero, ¿cómo fue que comenzaste con este rollo? ¿Cómo te llamó la atención comenzar a dar terapias? Porque obviamente no fue como la finalidad de este tema Del final feliz Sino más bien como tu trabajo Decir, o sea, yo me dedico a esto ¿Y cómo es que nace eso? Creo que desde pequeño Siempre tuve esa necesidad de sanar Todos tenemos al final del día un don ¿No? En líneas generales Todos venimos al mundo para algo Y cuando descubres que tus manos pueden curar Siempre fue como con la familia, ¿sabes? Mi papá que trabaja, mi mamá Siempre era como Como agarrar los pies Y empezar a estrujarlos Desde que exhalaban su Era algo que yo decía Placentero, claro Qué chido, qué buena onda que estoy dando placer, ¿no? No siempre el placer es sexual Claro Pero igual con mis hermanos Con mis parejas Con las personas con las que he estado Siempre es rico Esa sensación, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié psicología Soy licenciado en psicología Y después La psicología no daba tanta lana La gente me vas a curar el cuerpo Que la mente Claro Entonces, me metí ahí a unos cursos De masajistas Y estudié algunos cursos de fisioterapeutas Y pues, bueno Me animé a estar en mi propio espacio En mi propio consultorio Qué padre, qué padre Oye, y pues, bueno ¿Hace cuánto fue de esto que te animaste A comenzar con este rollo de tu propio consultorio? Tienes siete años Siete años Que me dedico a esto Ganando realmente O sea, sí, ya Generando lana Generando Exacto Produciendo Generando lana Si en esto Siete años llevamos ya Ok, ok Oye, y bueno ¿En qué momento descubres Que puede que haya Porque obviamente somos energía Somos cuerpo Y seguramente A más de uno de tus primeros ¿Cómo llamar? Los pacientes Este Empezaron esas sensaciones Inmediatamente a A hacer que aquello floreciera ¿No? ¿Cómo es que descubres Que pudiese haber algo más? Recuerdo Así francamente La primera situación Fue un chico Que fue con su esposa En la primer terapia Y entonces Él Daba clases como de natación Entonces fue a una terapia De piedras calientes Le hice la terapia Y todo bien Hasta ahí Pero regresó En una segunda ocasión Fue Solo Solo Ay, qué casualidad Ajá Y luego Regresó solo Y él quería una terapia De ventosas Por lo general Las ventosas se colocan En todo el cuerpo En los glúteos También generamos Mucha contractura Le tuve que quitar El calzón Pero todo era como Súper profesional ¿Sabes? No había como Tanto morbo en ello Pero tú sí lo veías Con morbo al batón No, no, no ¿No te gustaba nada? Estaba bien Pero no era como Mi intención Claro Coger con él ¿No? Solo era darle la terapia Y ya Sin algún afán De otra cosa Pero sí Cuando se da la vuelta Tenía el penerecto Entonces ¡Qué atrevidas! Cabrón Entonces Sí fue como Como de Ah, no te preocupes No pasa nada Y él así como Tapándose Y bajándose Ay, ay, ay Miguel, Miguel Pobrecito Exacto Porque además Con un nombre O sea, un hétero Con un nombre Como que Ay, qué pena Sí, siempre era así Como que se cubría Y me decía Ay, esto es normal Y yo, sí, no pasa nada Y como cuánto me di aquello Sí estaba grande Ay, sí, sí, sí Era grande Esos que yo me como Yo creo que un poquito menos Porque tú te comes Ay, qué perra Me está bubando, hermanas Pero Pero sí, sí estaba Sí estaba bien Era un tamaño Bueno ¿Y qué? Y pues nada Resulta que Dentro de eso Ya me En ese momento Me entró el morbo ¿Sabes? Primero era como Como 100% profesional ¿Cuál morbo? En ese momento La cola y la boca Se daban así Y babeabas Por ahí me comentaron Me palpitó la matriz O sea, ya Ya en ese momento Yo dije De aquí soy Claro Puedo generarlo Puedo crear Puedo generar estos Estos sentimientos Y estas ganas En un heterosexual Entonces agárrate Que ahí te voy Fue como de ¿Quieres que te ayude? Y él No Pero ¿A qué me vas a ayudar? Y yo Pues a relajarte más chingón Y entonces fue él Como de ¿Y cómo? Entonces ya le agarré No dijo nada Y empecé Y empecé Y empecé Ahí fue donde descubrí Que este tipo de trabajo Te puede llevar A otros placeres Más interesantes Oigan De verdad que eso está Eso está bien cañón Porque efectivamente Puede que muchos heteros Incluso se sientan invadidos Con este tema ¿No? Como de No güey O sea, espérate Pasó pero no Ni me toques ¿No? 100% ¿Cómo logras descubrir El que sí puede pasar O O cómo los olfateas De que digas Este güey sí jala Los trabajas Todo tiene como Su magia ¿Sabes? No es como que Si llegan Y tú ya tienes La antenita Y dices Este va a aflojar No No con todos pasa Pero sí con muchos O sea, la erección Sucede con un 90% De mis pacientes Por lo general Con las pasivas no Con las pasivas La colita se les hace así Ay, de mí no vas a estar hablando Se les abre las malditas Sí, pues En líneas generales Se trabaja Siempre tienes que hacer tu chamba Claro Después de esa situación Yo me dediqué a estudiar Tipos de masajes eróticos Este lingam Y este el tántrico Entonces Cuando aprendes Cuando estudias Porque no soy un improvisado Cuando lo haces Como muchas de nosotras Que andamos promocionando En Grindr Masajes Exacto Entonces cuando lo sabes Hacer bien Sabes tocar zonas Que son placenteras Para los chicos Y para las chicas también Porque también Hago terapias a niñas ¡Qué atrevida! Ah, sí Por ahí me enteré Me dijo una palomita La palomita de mi amiga Que eres bisexual Sí ¿Qué tan cierto? Pues sí Sí soy bisexual ¡Qué cosas! No es cierto Soy más gotilla que bisexual La verdad Soy bisexual Pero tengo más acción con nenes ¡Claro! Sí Sí Se me da más Hermana Se nos ve Cuando veo que tocas Cuando se volteó Viste aquello Cuando se volteó Y ¿Él te miraba Mientras estabas tú acá O no? No Siempre le tapo los ojos A la gente ¡Ay, qué atrevida! Por supuesto ¿Sabes? No sé si has escuchado En alguna situación Como Como de tú no ves Pero sientes Ah, sí, claro Eso es verídico Es como cuando la gente va A las cabinas Y se mete en el glory hall No sabes ni quién Te la está chupando Pero ahí están Y felices Es un señor de 90 años Y tú estás poca madre Porque la chimuela También está increíble, ¿no? Déjame contarte Tengo mi amigo De las El dueño El tío Funny Él me cuenta de una película De una señora De una viejita Que se dedicaba Ahí a darles Placer a los hombres A través de un glory hall, ¿no? ¡Qué suerte! Y la buscaban Y se enamoraban De la señora Por sus manos maravillosas Entonces imagínate Yo creo que así pasa contigo Pues sí Pero con mucho menos edad ¿Ha pasado que Que a lo mejor Un Hétero Como que No sé si decirlo así ¿Se encula con tus manos O con tu boca? Muchas veces Todos mis pacientes Vuelven siempre Sí Y ya ni siquiera Necesitas decirles O sea, ya sabes Ya ellos saben Hay un batillo Que me cuesta mucho trabajo Es Es como muy Rejego Se me ha costado mucho trabajo Pero ya cayó, ¿o no? Ya, ya, por supuesto Ya Pero, o sea, lo trabajé Te estoy hablando de dos años, güey Y venía Y siempre como que se le paraba Pero no me dejaba quitarle el boxer ¿Sabes? Y de repente Venía Pero se le seguía parando Pero ya traía un boxer más pegado Y luego venía Pero ya traía la trusa Y luego venía Pero entonces era como que Le estira y afloja Estira y afloja Pero siempre que me busca Es para lo mismo Es casado Vive en esta misma calle Conozco a su esposa Vamos por él Vamos por él Qué nervio A veces sí me da un poquito de 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 Una situación más moral ¿Sabes? Porque Conozco a la esposa Qué miedo Y luego la esposa me dice Ay, a ver, ¿qué hago? Y pon un masaje Porque a mi esposo le gusta mucho Y tú si supieras, hermana Si supieras Mejor le voy a dar unas clases De cómo chuparla O le puedes hablar y decirle Que un masaje a cuatro manos Y yo aquí te presto las mías ¿Te imaginas? Te voy a invitar a uno a cuatro manos Sí, eso sería maravilloso, hermana Es increíble Oye, entonces Así fue De pronto hemos visto algunos videos Y hay gente que puede pensar Me puse a leer los comentarios Ahí de tu perfil Y hay Así como hay En todo el contenido Que hemos grabado siempre Y en todos los creadores de contenido No me dejarán mentir Siempre hay muy buenos mensajes Y hay pésimos mensajes El hate siempre va a existir Y gracias hate Que existen Porque gracias a ustedes Tenemos más visualización Entonces Y he visto como que Ay, esas historias son como muy montadas Son jotitos Y que los va sacando ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Nada Está maravilloso Mira El que lo quiere ver Lo va a ver Y lo va a disfrutar Y lo va a gozar increíblemente ¿No? He creado Gracias a todos mis seguidores Mis morbosos Yo les digo Una Pues una buena cantidad ¿Sabes? Tenemos ya más de 80 Y eso está muy chido Porque lo he construido Poco a poco Me gusta Muchos me creen Muchos no Pero se les agradece Porque al final del día Lo ven Y se erotizan Y se masturban Y se vienen con mis videos Así que Gracias Suéltame, me lastimas Porque además Déjenme contarle Mi amiguito El de los masajes No es envidioso Como otras perras Que nada más Como yo misma Que nada más subo Tres o cuatro segunditos De mis videos Yo subo videos O sea, tú subes videos De tres, cuatro minutos Y digo Ay, qué perre Pero no subes lo más interesante Y dices Ay, si vayan a comprar perras Dígate que mi intención No era vender Mi intención no era Como generar este contenido De venta Sino Generar para que vinieran A tomar terapia Y para que se erotizaran Para que descubrieran Que no es necesario Coger Una penetración Para llegar al clímax Al orgasmo Claro Es que sabes Qué pasa Que ciento Ciento No sé Hermanas Comentan A ver si es cierto Que ya muchos Nos hemos ido Como por el tema Nada más De Lo más importante Es llegar Meter la reata Y ya Y sacarla O ser pasivo Y lo que sea Pero creo que Como este tema De erotizar Causa un chingo De morbo Sí Pues es que Realmente hasta es educativo ¿No? Porque muchos de mis seguidores Me escriben Y me dicen Güey voy a dar un masaje O voy a recibir un masaje ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo conquisto? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le...? Nada güey Fluye Fluye Las cosas se dan solas Si se van a dar Es para ti Creo mucho en esas situaciones Del destino En líneas generales Siempre hay algo para ti En el camino ¿No? Hay una luz siempre para ti Y aquí vienen Y a muchos se les para A muchos no Está maravilloso Eso está padrísimo Hermanas Y de verdad Que tienen que dejar fluir Así que ya saben Si quieren un consejito Aquí está mi querido Hermandito Tengan paciencia Perras Es que luego escriben Y quieren que a la mera hora Uno le estande contestando Trato de contestar a todos Pero no es posible Siempre Claro Y además Hermanas No sean inventadas Pongan todo el mensajito Luego pasan unas ¿Qué? Hola Ajá Güey Escríbeme Hola ¿Cómo estás? Yo soy tal Quisiera saber esto Y entonces Tu mensaje ya me causa Como cierto interés Y digo Ok lo voy a leer Deben de saber Enganchar a la gente Claro Entonces Hermanas Trabájenle perras Piénsenle tantito Sí Oye muy bien Entonces Con el tema del hate Pues la verdad es que todos Hemos aprendido A lidiar No, no pasa nada Con el hate Es bienvenido Siempre Siempre es bienvenido Al final del día Yo me limpio Con mi palo santo Y estoy increíble No pasa nada ¿Con cuál palo santo De todos los chacales? Con todos los que vienen aquí Cinco diferentes al día Imagínate Con cuántos palos Cinco distintos al día Claro De los cinco distintos Porque me contabas Hace ratito Que cuántas terapias Das a un día máximo Cinco Cinco De los cinco que vienen al día ¿Cuántos crees que sí pasan? ¿Los cinco? Dos Uno Es variable Sí No pasa con todos Trato de elegir bien Como a las personas Con las que voy a intimar ¿Sabes? Sí, tienen que gustarte Claro Por supuesto Vienen personas de 80 años No tengo nada en contra De la gente mayor Amamos a nuestros viejitos Pero Pero también tiene que gustarme Tiene que haber esa química Tiene que existir Ese gusto Para que yo pueda interactuar Con la gente Claro Exactamente Exactamente Y por ejemplo Hablando en esos términos ¿Cómo le puede gustar Un hombre Al de los masajes? Siendo muy varonil O sea Yo no te gusté Y me encantas Tú eres muy varonil Yo soy Ahorita Porque Si yo no has visto Mis sueños pintadas Pero sí Cuando son muy varoniles Cuando tienen unas manotas Unas patotas Cuando están en un pitote Unas nalgotas Ay Sí Eso Eso me fascina Me vuelve loco 100% ¿Qué pasa Si en algún momento Digo seguramente Si ha pasado Ya no lo mencionaste Si en algún momento Tocas Y un hombre No reacciona Como esperabas Nada No pasa nada Siempre la terapia Se da como sigue Y al final del día Pues se le agradece ¿No? Porque al final del día Les he grabado muchos videos Con hombres que no pasa nada Incluso por ahí Hay uno con el que me dice No No quiero más No toques más Se le erectó Yo ni lo toqué Es bien Bien chistoso Porque incluso Yo iba como por la zona De la pantorrilla Y se le empezó a erectar Nosotros Nos podemos prender De diferentes maneras Entonces este güey Dijo No, yo ya no quiero Y yo respeto Yo no obligo a nadie Todo es consensuado No, no No pasa nada Si no Se les para Al final del día Yo estoy vendiendo terapias Son masajes Son Es sanar Claro, exactamente Es relajación Totalmente Pero seguramente Ya hay algunos Heteros Curiosos O ¿Cómo llamarlos? ¿Tazos? Yo les digo mis tazos Tus tazos O sea Hay algunos tazos Que Ya saben Y todo el rollo Que sucede O que ha sucedido Y que de pronto Alguno te da como chance A algo más O solamente la masturbación Muchos Muchos me dan chance A algo más ¿Qué sería ese algo más? El hombre heterosexual Tiene un gran tema Con el Con el beso negro ¿Sabes? ¿Les gusta? Les encanta Si no lo han probado Cuando lo empiezan a hacer De alguna manera Siempre yo soy su primera vez Y eso está fantástico Porque Si ven los videos En la charla Es como de Ay, tu esposa La chingada ¿Ya has estado con un hombre? No, jamás Ah, ok Entonces Como que me engancho más ¿Sabes? Y te aferras Como un pinche bulldog Ajá, güey Es como mi reto Como decir Ah, no, cabrón No sabes lo que es bueno Pues ahí te voy Hijo de la chingada Y ahorita caes Como Soraya Montenegro Lo quiero para mí Lo quiero Y aquí no me arte de él Así, güey Entonces Han habido dos hombres heteros Que han salido en mis videos Con uno he despertado dos noches Así de que vienen Y se la pasan aquí Y nos tomamos unas copas Y entonces ya le entran al beso Y entonces ya le entran a la acogida ¿Sabes, güey? Pero eso no se graba Eso ya es más Es tuyo Sí, eso ya es mío Pero después de como de varias sesiones No es como que a la primera No, no, no Nunca esa es la primera A la primera siempre les cuesta trabajo Incluso salen de aquí como son A veces Como confundidos Como de, güey, ¿qué hice? Y eso me genera un Más placer Porque puedo Porque soy capaz de hacerlo Ajá, ajá, ajá Chica empoderada Exacto Jamás igualada Mujer va norte Mujer va norte Exacto Oye, qué padre está eso Oye, de verdad que eso está impresionante Porque seguramente Muchos de nosotros En algún momento Y no pueden decir que no No estén de perras inventadas En algún momento hemos querido O hemos fantaseado con algún hétero Sí Que el tío de no sé quién Que el primo de mi novia Digo, de mi mejor amiga O sea, todos hemos fantaseado con un hétero Entonces El hecho de que tú sí Puedas llevar a cabo eso Está padre ¿En algún momento Le has pagado a alguien? No Bueno, cuando era chavito sí Pero de los que A los de ahora Que digas Oye, te voy a grabar Pero te voy a dar una lana ¿Sabes qué pasa? Yo les regalo las terapias Cuando ¿De rato? También les das Pues claro Hay que consentir A nuestros héteros preciosos Cuando sucede esto No es que yo Me la pase grabando Todas mis terapias Imagínate No, es imposible No, es imposible Y aparte no es nada profesional Pero Yo caso Mucho chavito Que está Por las calles Hay Hay un video Que es de los gemelos El que mandaste El que te mandé Ese vato de los gemelos Trabaja aquí En el Bancomer Vende mazapanes Entonces Siempre paso yo Me ven con Con mi uniforme Y todo bien Entonces de repente Me dijo Güey ¿Qué te dedicas? Ya soy masajista Ay, órale Qué chido No gana Seguramente Te ibas y le comprabas Una zapata No, tiene dinero Para pagarme 500 pesos Una terapia Claro ¿Sabes? Entonces Oye, fíjate que a mí Me duele mucho la espalda La cintura Ay, siento mucho dolor A todos nos duele algo Güey Entonces mi trabajo Siempre me da la oportunidad De tratar a esas personas Y de ponerlas Como ahorita tú dijiste ¿No? Vulnerables Vulnerables Sí Y eso está increíble Entonces en el momento En el que llegan a mi consultorio Yo soy el que lleve el control Siempre Te tengo Ajá Entonces Pues oye ¿Cuánto cuesta una terapia? No, pues 500 pesos Híjole, es que no No tengo lana Claro No te preocupes Si quieres yo te puedo regalar una Pero si me dejas grabar Ay, ¿cómo es eso? ¿Y para qué grabas? No te preguntan eso Sí, siempre Ah, pues para publicidad En el consultorio Ah, ok Ah, está chido Pero no se va a ver mi cara Para nada Entonces yo empiezo ya Con esa situación Les tapo sus ojitos Los encuero Y empiezo yo a trabajar A hacer mi magia Que todo eso sucede En este lugar increíble En este lugar Que ¿cuántas reatas no ha visto? Miles Muchísimas ¿Cuántas venidas no? El otro día estaba haciendo la cuenta Yo trabajo de lunes a sábado Atiendo cinco personas por día Entonces échale la cuenta Cinco